Un saludo a nuestros seguidores de la opción de Chihuahua, para comentarles que en estos momentos nos encontramos entre la calle 46 y media y 46 y ejército trigirante a un costado de la avenida Samaniego en la colonia Rosario, donde hace unos momentos se registró un ataque armado en contra de dos personas del sexo masculino, los hechos fueron cuando sujetos a bordo de un automóvil compacto de color rojo, arribaron al lugar antes mencionado y dispararon sus armas de fuego en contra de dos personas, hasta quitarle la vida, el lugar ya fue acordonado por parte de elementos de la policía municipal, quienes ya iniciaron con las indagatorias correspondientes Un saludo a los dos personas del sexo masculino, los cuales están a un lado de un lado de un una camioneta RAM de color blanca, se espera el arribo de los paramédicos para que brinden las atenciones médicas, como podemos observar los cuerpos de las dos personas de sexo masculino están siendo revisados por los elementos municipales bueno para todos nuestros ciudadanos de la opción de Chihuahua que se acaban de conectar, les comentamos que estamos en la Zamaniego entre 46 y 44 en el sur de la ciudad, exactamente en la colonia Rosario donde se registró un hecho violento más en la capital del estado esta tarde ya los elementos municipales van a colocar el cordón más extenso como podemos ver este suceso violento generó bastante expectación con las personas que se encontraban aquí en el lugar los elementos municipales nos están extendiendo cada vez más el cordón para evitar algunas imágenes así mismo siguen llegando las unidades policiacas en estos momentos están arribando los paramédicos de la curva mexicana quienes se encargarán de brindarle la asistencia de médicas a las dos personas lesionadas por arma de fuego esto es en la calle Zamaniego y 46 en el sur de la ciudad cabe señalar que este hecho violento está generando bastante expectación aquí en la colonia Rosario comentan que los dos pistoleros los dos sujetos quienes le pegaron la vida bueno quienes se hirieron porque todavía no pierden la vida las dos personas están siendo atendidos en estos momentos las dos personas del sexo masculino se encontraron a un costado de una camioneta de color blanco de la marca Ram donde llegó un automóvil Nissan Zuro de color blanco descendieron dos personas del sexo masculino entre los 16 y 17 en el día máximo comentó un testigo sacó las armas de fuego y les disparó en repetidas ocasiones los dos hombres se encuentran tendidos sobre el pavimento con severas heridas y serán atendidos por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana bueno para todos nuestros seguidores de la opción de Chihuahua que se acaban de conectar les comentamos que estamos en la colonia Rosario exactamente en la calle 46 entre 46 y 44 en la calle Ejército Trigante Trigante en el sur de la ciudad donde se registró un hecho violento más esta tarde aquí en la capital del estado de Chihuahua los hechos fueron cuando dos sujetos entre los 16 y 17 años de edad a bordo de un automóvil Nissan Zuro de color rojo descendieron y dispararon en contra de dos personas del sexo masculino los cuales presentan heridas de consideración mismos que ya están siendo atendidos por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana el lugar por donde ya fue sitiado por decenas de elementos de la policía municipal quienes ya coordinaron el área bastante extensa para evitar imágenes y que las personas quienes arribaron a este lugar estuvieran observando los cuerpos tendidos sobre la cinta asfáltica siguen llegando más elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no, que están haciendo un trabajo pero no sé qué trabajo bueno, estamos en aquel ejército trigrante entre 44 y 46 en la colonia Rosario donde se registró esta tarde un hecho violento dejando como saldo dos hombres heridos por los proyectiles de arma de fuego los sueños fueron cuando dos jóvenes entre los 16 y 17 años de edad arribaron en un vehículo de color rojo de la marca Nissan compacto descendieron del mismo sacaron sus armas de alto poder y las dispararon en contra de dos personas del sexo masculino los cuales se encontraron a un costado de una camioneta Dodge Ram de color blanca mismos se quedaron severamente heridos por los proyectiles de arma de fuego el lugar ya fue sitiado por los elementos de la policía municipal quienes fueron los primeros respondientes asimismo ya están arribando agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua de igual manera ya la unidad de la Curruja Mexicana arribó al lugar de los hechos para brindarle las atenciones médicas a los dos hombres con las heridas generadas por proyectil de arma de fuego hasta el momento se desconoce la identidad de las dos personas lesionadas están afectando las atenciones médicas los paramédicos de la Curruja las dos personas del sexo masculino estaban tendidos sobre la sienta suáltica a un costado de una camioneta de color blanco mismos se quedó allá contando con signos vitales como podemos observar siguen llegando más elementos policíacos como la Fiscalía los paramédicos de la Curruja Mexicana se encargan de brindar las atenciones médicas cabe señalar que la ambulancia duró bastante en arribar algunos 20, 30 minutos a pesar de que está a una corta distancia la delegación de la Curruja Mexicana en el Tiófilo Brunda y Ernesto Talavera sin embargo duró más de 30 minutos en arribar a este hecho violento donde hay dos personas heridas por los proyectiles de arma de fuego en la Universidad de la República en la Universidad de la República que casi en las actividades 후 a la Batausa en la de la República tiene laicota en el puerto expuestos de ? Acaba de llegar otra ambulancia de la corja mexicana las dos ambulancias que se encuentran aquí de la corja mexicana cuando los paramédicos están brindando las atenciones médicas a los dos hombres los cuales resultaron con severas heridas de pero de arma de fuego ya bajaron una de las camillas y y como podemos observar ya está siendo abordado uno de los heridos a las ambulancias de la corja mexicana para que sea atragado bueno para todos nuestros seguidores de la opción Chihuahua que se acaban de conectar les comentamos que estamos aquí en la colonia Rosario exactamente entre la calle 44 y 46 a un costado de la avenida Samaniego donde se registró esta noche un hecho violento más dejando como saldo dos hombres heridos por los proyectiles de arma de fuego los hechos fueron cuando los sujetos a bordo de un automóvil compacto de color rojo arribaron al lugar antes mencionado dispararon sus armas de fuego en contra de dos víctimas del sexo masculino los cuales quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica el lugar ya fue citado por decenas de elementos policíacos como la municipal elementos de la fiscal general del estado de Chihuahua asimismo paramédicos de la corja mexicana ya se encargan de brindarles las atenciones médicas ambas personas serán trasladadas a las ambulancias a un hospital es todo por mi parte muchísimas gracias por su atención seguimos al pendiente de todos los eventos relevantes que sucedan aquí en la capital del estado de Chihuahua nuevamente muchísimas gracias y les informó Valentina Roja